¿Qué es el enfoque territorial? Nosotros tenemos un enfoque que denominamos enfoque territorial. ¿Qué es el enfoque territorial? Es una mirada que tenemos sobre un área geográfica en donde entendemos que hay una diversidad de ecosistemas en esas áreas geográficas, hay una diversidad así como ambiental, ecosistémica, biofísica, también hay una diversidad socioeconómica. Entonces nosotros tomamos ese enfoque territorial para trabajar y abordar los distintos problemas de los territorios. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Porque nosotros creemos que las disputas territoriales que ocurren en áreas o en ecosistemas por el uso de recursos determinados por distintos actores sociales deben resolverse en este marco de acción. Nosotros creemos que enfocar los problemas por ecosistema, o sea, si los territorios nosotros los subdividimos en pequeñas áreas o porciones de ecosistemas, nos estamos olvidando o podemos llegar a olvidarnos de interacciones que ocurren con los ecosistemas circundantes. Y estos ecosistemas dependen del entorno y dependen de otros ciclos biogeoquímicos que ocurren en áreas mucho más grandes. A ver, para dar un ejemplo, los humedales dependen de los regímenes hídricos de las zonas. Estamos entonces hablando de cuencas. Las cuencas muchas veces dependen de áreas que se encuentran en las altas cumbres o en áreas lejanas. Por ejemplo, la cuenca del Plata, o vamos a un territorio más pequeño, el delta del Paraná, depende estrictamente de lo que pasa en la parte alta de las cuencas o a kilómetros, muchos kilómetros de distancia, como ser, por ejemplo, el territorio brasilero de donde se encuentra el Pantanal. Este gran ecosistema del Pantanal que aporta al río Paraguay y el Paraguay desagua. Estos ciclos hidrológicos determinan, o sea, los ciclos hidrológicos del Pantanal determinan los ciclos hidrológicos del delta, de la zona del delta y de toda la zona del Tigre y toda esa zona del río de la Plata y los humedales del Paraná. ¿Qué trato de decir con esto? Que uno, para abordar de manera eficiente, hay que entender la complejidad territorial de estos ecosistemas, de estos socio-ecosistemas. Entonces, ese es el abordaje que nosotros tratamos de dar a la mayoría de los problemas. Entonces, para abordar la problemática de la conservación de humedales y de la sustentabilidad de humedales, hay que tener un enfoque territorial donde tengamos en cuenta tanto estrictamente al ecosistema humedal como al entorno y a la cuenca, donde el enfoque de manejo integrado de ese territorio, manejo integrado de la cuenca, es un enfoque más holístico y es un enfoque más adecuado para resolver conflictos, tensiones y problemas relativos a la disputa por el uso de los recursos naturales. En este sentido, creemos que cuando se buscan soluciones, no deben fraccionarse estos territorios, porque reducimos nuestra mirada y nuestro enfoque con consecuencias que a largo, mediano, largo plazo pueden llegar a generar problemas que no hemos tenido en cuenta, no hemos tomado en cuenta en el origen y el diagnóstico territorial que hay que realizar. Cuando uno habla de humedales, digamos, en el pensamiento común del ciudadano corriente, se imaginan pantanos, situaciones de pantano, pero en realidad hay una diversidad de ecosistemas que no siendo pantanos, son humedales. En Ramsar se ha definido, en Naciones Unidas, tomó una definición de humedales que Argentina adoptó, pero en realidad ahora se está discutiendo una definición local que es coherente con la definición de Ramsar, pero tiene una serie de parámetros o serie de definiciones que la ajustan más a nuestro territorio y a la diversidad de humedales, digamos, de nuestro país.